Y otra vez Y vuelve Espectacular El nuevo valor De la cumbia china Sentimiento Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación De uno en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Comijarte entre mis brazos Y ya No más Desde el pueblo En el guandino Es espectacular Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo No me he enamorado de ti No me he enamorado de ti No me he enamorado de ti Y yo No me he enamorado de ti Y yo No me he enamorado de ti Y escucho a mi cumbia Y para toda La unión americana Revilla Records La marca de los éxitos No me he enamorado de ti No me he enamorado de ti Y yo No me he enamorado de ti